¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy haciendo que se callen acá porque me hablan de todas partes. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Cuéntenos qué está pasando en natación. Muy bien. Acá con un hermoso día soleado para entrenar. Están los leones, ya que llegaron a Tucumán desde el día lunes. Bueno, van a ver un poquito las imágenes acá de fondo. Lo que se puede ver, los jugadores están haciendo un entrenamiento ya desde las 10 y 30 de la mañana. Primero iniciaron un poco de gimnasio y ahora toca la parte técnica, un poco más de palo y más de juego. Dani. Bien. Vamos a tener la posibilidad de charlar con alguno de los protagonistas. ¿Cuál es la agenda que están manejando los leones? Recién te escucho, Augusto, que sos vos. Sí, vamos a tener la oportunidad de hablar justamente con el entrenador, con el DT de los leones, que Mariano Ronconi, que ya se va a acercar para conversar con nosotros. La agenda de los leones es un doble entrenamiento durante la mañana, durante la tarde, desde el día lunes hasta el día de hoy, ya a partir de mañana, solamente van a entrenar por la mañana, porque por la tarde ya tienen previsto algunas actividades, hacer un poco de turismo, de Tucumán, y también conocer un poco, ya a través del ente de turismo les organizaron una agenda justamente para que los chicos puedan tener la oportunidad de conocer. Pero ya lo tengo acá cerca al entrenador de los leones, justamente a Mariano Ronconi, que se está acercando. Le voy a poner el retorno para que él también pueda escucharlos. Bueno, Mariano, ¿qué tal Mariano? Buen día. Estamos en vivo para más noticias de América Tucumán. Darte la bienvenida primero a la provincia. Y bueno, contanos vos, ¿qué están haciendo acá? ¿Por qué eligieron Tucumán? Bueno, nosotros tenemos 10 semanas y la idea era cortar los entrenamientos en Buenos Aires y empezar a federalizar y recorrer provincias. Bueno, el caso de Tucumán nos gustaba porque sabíamos que las instalaciones eran óptimas, que la cancha era nueva, es una cancha muy linda, muy parecida a la que se juega el hockey internacional. Así que bueno, y sacarle provecho de la concentración, que no lo vimos entrenar de lunes a viernes en Buenos Aires, en donde los chicos vuelven a sus casas, tienen su familia, su trabajo. Acá lo tenemos 24 por 7, literalmente, respirando hockey a nuestra disposición. Así que aprovechar al máximo esta concentración y agradecerle a Tucumán, a Tucumán Turismo, a la provincia, que el gran recibimiento que nos dieron. La verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos de eso. ¿Cuál es la dinámica de los entrenamientos? ¿Por qué? Bueno, desde el día lunes que vienen haciendo esta doble jornada para entrenar lo que es gimnasio y técnico. ¿Qué es lo que se va a ver ahora? Porque bueno, ya a partir de mañana solamente los entrenamientos van a ser por la mañana. En realidad es una jornada triple, nosotros le llamamos triple turno, que sería un estímulo de gimnasio de dos horas y cuarto, dos horas, un turno de hockey a la mañana y un segundo turno de hockey a la tarde. Con tres estímulos diarios y lo que ustedes van a ver a partir del jueves, viernes y sábado, es un estímulo solo de hockey por la mañana con gimnasio y a la tarde hacemos otro estímulo que tiene que ver con otras cosas conceptuales como fortaleza de grupo, trekking y un montón de cosas que nos ofrece la provincia que la queremos aprovechar, que son muy bonitas, pero que no deje de ser una carga física. Acá vinimos entrenando a pasear, así que, pero bueno, pasear con los cerros detrás no lo mismo que pasear con un tiro federal, por ejemplo, en Buenos Aires, así que hay que aprovecharlo al máximo. Mariano, les toca también, con respecto al cuerpo técnico, un equipo que viene con jugadores con mucha experiencia, como Rey, por ejemplo, y también jugadores que se están incorporando nuevos o más jóvenes, como Tomás Javí, por ejemplo. ¿Cómo hacen para armar esto de que sea tan generacional y un equipo tan distinto en edades? Y te nombro la última generación de Bautica Purro, Paco Zárate, que son los juniors campeones del mundo. Sí, bueno, son casi cuatro o cinco generaciones de chicos que hay que amalgamarlo, y bueno, nada, es lo que es un grupo, ¿no? Debe aprovecharlo Mati Rey, como vos bien dijiste, como uno de los más grandes campeón olímpico y referente, como un horizonte y una guía para los chicos que vienen abajo. Tenerlo, para nosotros tenerlo es algo invaluable, tenerlo él como referente, no solamente por lo que es como jugador, sino como persona y como guía de equipo, más todos los chicos que fueron el proceso que yo, me tocó un entrenador mío como Maiko Cacela, que es la camada intermedia, más los chicos que vienen abajo. Así que nada, es un equipo muy nuevo, nada más que Mati, y la realidad es que, bueno, insisto que nosotros como comandantes de este barco, nuestra idea, nuestro objetivo es formar un grupo lo más fuerte posible, lo más consolidado posible, teniendo en cuenta esta diversidad etaria, ¿no? Desde algo tan chiquitito, un niño de 19 años, con una persona de 35, de utilizarlo de la mejor manera, pero es parte de nuestro trabajo. Claro. Muy bien, bueno, Augusto, no sé si le quieren hacer alguna pregunta. Desde ahí despedimos a Mariano Ronconi, el técnico de los Leones, estamos en vivo, tenemos poco tiempo, lamentablemente, la concentración de los Leones que se está dando en el Club Natación y Gimnasia, en este caso, en el medio de este entrenamiento. Seguimos con vos, Dani.